Soy Matías Cruzat y esto es Informados y Participativos. A continuación le contamos cuáles son las funciones que tiene un concejal. Los concejales son elegidos por votación directa mediante un sistema de representación proporcional. Cada consejo municipal está compuesto por entre 6 y 10 concejales, dependiendo del tamaño de la comuna. Duran 4 años en sus cargos y pueden ser reelegidos 2 veces. Algunas de las atribuciones de los concejales son elegir al alcalde en caso de vacancia, pronunciarse sobre el Plan Comunal de Desarrollo, el Presupuesto Municipal, aprobar el Plan de Seguridad Pública. También fiscalizan el cumplimiento de los planes y programas de inversión municipal y la ejecución del Presupuesto Municipal. Las actuaciones del alcalde y formularle las observaciones que le merezcan. Pueden recomendar también al edil prioridades en la formulación y ejecución de proyectos específicos y medidas concretas de desarrollo comunal. En conjunto, los concejales y el alcalde conforman el Consejo Municipal. Esta es una entidad de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, encargada de hacer efectiva la participación de la comunidad local y de ejercer las atribuciones que señale la ley. El Consejo puede reunirse en sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias se efectúan a lo menos dos veces al mes, donde puede tratarse cualquier materia que sea de competencia del Consejo. Esto fue Informados y Participativos.